gente bienvenidos nuevamente a tu canal piston priest hoy les traigo un nuevo vídeo y es el vídeo del gas r-134a ya que en el vídeo anterior vimos que es un gas refrigerante clasificación según su composición química y muchísimas cositas que es el odp que es el gwp y un vídeo bastante interesante si quieres saber un poco acerca de los gases refrigerantes y en ese vídeo les hablé que el próximo iba a ser el del gas r-134a y pues hoy traemos este vídeo vamos a estar hablando de ese gas de su desarrollo o empresas que influyeron en su desarrollo de su estructura química consideraciones ambientales su fórmula molecular a que gas reemplazó el 134a y cuál va a ser el que reemplace a 134 y una que otra cosita quizás se me apagó la lámpara bueno eso no va a impedir que sigamos o que yo haga este vídeo así que comenzamos con el material y bueno lo primero que les tengo que decir es que el gas 134a conocido químicamente como 111 312 tetrafluorretano es un hidrofluorocarbono de la familia hfc este gas ha sido ampliamente utilizado en los sistemas de aire acondicionado y refrigeración comercial pero en este vídeo vamos a enfocarnos en lo que sería el aire acondicionado automotriz porque de eso es este canal el r-134a se caracteriza por no ser inflamable tener muy baja toxicidad y un bajo o de p aunque sí posee un significativo que wvp este gas vino para reemplazar al r-12 debido a su menor impacto sobre el medio ambiente y su capacidad eficaz también para trabajar con presiones más efectivas o eficaces en los sistemas de refrigeración moderno este gas fue desarrollado en la década de los 80 como alternativa a los cfc los clorofluorocarbono en este caso el r-12 que era que fue como tal el primer gas refrigerante producido vamos a decirlo así que ya hablé de eso en el otro vídeo y que el r-12 era el gas predominante pero descubrieron que era un gas que dañaba mucho el medio ambiente o afectaba negativamente al medio ambiente como tal tenía un alto impacto sobre el agotamiento de la capa de ozono y también impacto sobre el calentamiento global entonces ya para la década de los 80 se sabía que este gas era nocivo para el medio ambiente y ya se estaban poniendo sobre la mesa investigaciones para producir un nuevo gas o una alternativa que fuese más amigable con el medio ambiente y que también ayudará a los equipos que con el tiempo se venían modernizando ya que el aire acondicionado y la refrigeración ya venía de muchas décadas atrás y a medida que llegó ya digamos vamos a resumirlo en la década de los 80 ya los equipos se iban modernizando y también estaban quizás en la búsqueda de un gas que fuera más eficiente y como decimos aquí en venezuela matar a los pájaros de un solo tipo que no contamine tanto y que nos ayude a tener equipos más eficientes entonces su desarrollo empezó en los 80 por parte de la compañía química dupont y su subsidiaria a light signal y bueno este desarrollo empezó a los 80 debido a la creciente preocupación por los efectos ambientales negativos de los cfc en especial el r12 así que debido a que este gas r12 era nocivo estas empresas químicas ya en los años 80 o en la década de los 80 habían desarrollado este gas r134 buscando una alternativa mejor más que todo para el planeta y desarrollaron este gas que era más amigable con el planeta y a su vez también pues más eficiente en los equipos entonces ya para el año 87 como tal llegan o hacen un acuerdo para tratar de erradicar o eliminar la producción del gas r12 el cual es el protocolo de montreal un acuerdo internacional como ya lo dije para reducir la producción y el consumo de sustancias que agotan la capa de ozono y pues ahí se mete en el paquete a los cfc el r2 del protocolo de montreal vamos a decirlo o creo que es así fue el principio para la eliminación del gas r12 no fue que mira en el 87 ya se hizo el protocolo de montreal y listo vamos a sacarlo ya mañana mismo un día después del protocolo montreal de circulación no todavía pasaron muchos años pero ya este protocolo digamos empezó a promover la desincorporación de este gas por lo menos en equipos y a la parte automotriz que la que venimos hablando ya a partir de los 90 93 94 es que empieza a incluirse este gas refrigerante en los aire acondicionado los vehículos ya que el gas r134 a empieza a estar en los vehículos que ya traían aire acondicionado es a partir del 93 94 así que en resumen este gas 134 fue una alternativa fue desarrollado como alternativa a un gas que contaminaba mucho que dañaba el planeta aunque aún este gas r134 todavía tiene un alto potencial de calentamiento global sea un potencial de calentamiento de calentamiento global significativo sigue siendo la mejor opción para los aire acondicionados vehiculares aunque ya tiene un reemplazo y ya se está incorporando digamos en las fábricas en las plantas ensambladoras de vehículos un gas nuevo en los vehículos actuales sigue todavía este gas r134 a siendo el más usado quizás el más vendido el más comercializado hasta el momento y bueno las compañías químicas o empresas químicas claves en el desarrollo de este gas refrigerante fueron dupont y alex signal como tal dupont es una empresa química que abarca muchas otras ramas había una división para el estudio y desarrollo de gases refrigerantes esta división terminó convirtiéndose en chemo como otra empresa en el 2015 y alex signal se terminó funciona fusionando perdón con un igual y bueno hoy en día estas empresas siguen la producción de gases refrigerantes y el estudio el desarrollo de este tipo de composiciones químicas sustancias químicas el r134 a se describe o se conoce como un gas puro porque consiste en un solo compuesto químico en vez de una mezcla de varios componentes o una mezcla de dos gases refrigerantes como es el ejemplo de el r500 que es una mezcla de r12 y r100 o r152 a entonces una mezcla de dos gases refrigerantes entonces hacer un gas puro un gas refrigerante puro su composición química es uniforme y sus propiedades químicas y físicas son constantes lo que es fundamental para el rendimiento en un sistema de aire acondicionado en un equipo entonces estas propiedades mencionadas incluyen el punto de ebullición el punto de congelación la presión de vapor la densidad esto es lo que hace crucial el rendimiento de este gas en los equipos o en los sistemas de aire acondicionado donde se requiere un comportamiento predecible y confiable ya que los gases refrigerantes puros son más fáciles de controlar y manejar en aplicaciones técnicas ya que no hay variación en la composición que pudieran afectar el rendimiento en los sistemas en el sistema del aire acondicionado ahora vamos a hablar un poco de lo que es la estructura química de este gas r134 a la cual ésta se describe o se define como 11 12 tetra flúor etan esta combinación de números y letras o de números y esta palabra compuesta describe como tal la estructura química de la molécula en este caso de gas r134 y bueno vamos a descomponer un poco este nombre tetra flúor o indica que hay cuatro átomos de flúor en la molécula etano indica que la base de la molécula es etano que es un hidrocarburo saturado con dos átomos de carbono y una fórmula molecular de c2 h6 esto es dos átomos de carbono y 6 de hidrógeno los números 1 1 1 2 indican la posición de los átomos de flúor en la cadena de carbono del etano esta sería la descomposición del nombre químico este nombre que está en pantalla ahora la estructura química del etano es ch 3 ch 3 que sería dos átomos de carbonos unidos en un enlace sencillo y cada carbono unido a tres átomos de hidrógeno y en el 1 1 1 2 tetra flúor etano 4 átomos de hidrógeno del etano son reemplazados por flúor por átomos de flúor por eso el gas refrigerante es fluorado los números indican la posición de los átomos de flúor en la cadena de carbono así los átomos de flúor se encuentran en las posiciones 1 1 1 2 en resumen esta fórmula es el nombre sistemático que se le otorga al gas r1234 a según su estructura molecular específica bueno ya vimos un poco de la definición de lo que es el término o el nombre químico verdad del gas r 1 3 4 a que sería el 1 1 1 2 tetra flúor etano ahora vamos a hablar un poco de lo que serían las propiedades que hacen efectivo este gas bueno voy a mencionar más bien las propiedades que hacen efectivo este gas la como que las más destacadas y las cuales también hacen que sea ampliamente utilizado en los sistemas de aire acondicionado automotriz el r 134 tiene un punto de ebullición muy bajo aproximadamente de menos 26.3 grados celsius lo que permite evaporarse rápidamente y absorber calor en el proceso facilitando así la refrigeración o dando un mejor resultado de refrigeración esto si no me equivoco hablé un pelín en el vídeo de evaporador se lo voy a dejar por aquí que es parte de la capacitación de cómo aprender gas perdón cómo aprender aire acondicionado desde cero este gas es químicamente estable y no reacciona fácilmente con otros materiales dentro del sistema de refrigeración lo que ayuda a mantener la integridad dentro del sistema por largo tiempo o sea que este gas a pesar de que es un compuesto químico vamos a decirlo así es amigable con los materiales de los que están hechos el sistema de refrigeración como pueden ser las mangueras que son de goma la tubería de aluminio los compresores internamente que tienen distintos metales y aparte también muchos tienen teflón los empaques los sellos no reacciona de una manera agresiva o sea que es estable a esos materiales el r 134 a no es inflamable lo que garantiza la seguridad en su uso tiene una baja toxicidad y lo hace también bastante seguro a la hora del manejo donde podría haber contacto humano ojo al tener baja toxicidad tampoco quiere decir que vamos a estar haciendo las cosas incorrectamente con el refrigerante porque uno de los principales temas acá es que el refrigerante no debe ser expuesto o lanzado al medio ambiente entonces ok tiene baja toxicidad no nos puede dañar quizás directamente por un tiempo mínimo pero tampoco es que vamos a estar agarrando una manguera y rociándonos en la piel o en la cara también hay que tener mucho cuidado aunque tenga baja toxicidad tiene una buena capacidad de refrigeración y es eficiente transfiriendo calor aunque ya lo dije pero lo recalco porque esto lo hace eficaz para mantener las temperaturas bajas en los sistemas es compatible con los materiales y con los aceites utilizados en los sistemas de aire acondicionado automotriz aceites como factor o en vehículos tanto a combustión interna como eléctricos e híbridos y esto facilita su implementación y su mantenimiento ahora vamos a hablar un poco de las consideraciones ambientales en cuanto al r 134 a pero para eso yo hice un pequeño informe acá y lo voy a leer directamente para yo no andar diciéndolo porque a veces se me olvidan las cosas y prefiero leerlo para el vídeo fluya más rápido y no dure tanto tiempo las consideraciones ambientales relacionadas al r 134 a son significativas y han ido evolucionando con el tiempo a medida que aumenta la conciencia sobre el impacto de los refrigerantes en el medio ambiente aquí te voy a dejar un análisis detallado con información actualizada este gas tiene un alto impacto de calentamiento global de aproximadamente 1.430 lo que significa que es 1.430 veces más eficaz que el dióxido de carbono para atrapar el calor en la atmósfera durante un periodo de 100 años este alto WP contribuye al cambio climático haciendo que el r 134 a sea un gas de efecto invernadero significativo a diferencia de los cfc como el r 12 el 124 tiene un potencial de agotamiento del ozono o de p de 0 o si muy muy cercano a 0 esto significa que no contribuye al adelgazamiento de la capa ozono lo que es un avance ambiental significativo respecto a los refrigerantes anteriores protocolo de montreal y enmiendas el protocolo de montreal establecido en el 1987 es un acuerdo internacional diseñado para proteger la capa ozono mediante la eliminación progresiva de la producción y consumo de numerosas sustancias que agotan el ozono aunque el r 134 a no agota el ozono su alto gwp lo ha puesto en el punto de mira para futuras regulaciones en 2016 la enmienda de kigali al protocolo de montreal introdujo medidas para reducir la producción y el consumo de hfc incluyendo el r 134 a los países acordaron una reducción gradual de los hfc con metas específicas para disminuir su uso en los próximos años esto se debe a su alto impacto en el calentamiento global el r 1234 y f una de las alternativas más prominentes al r 134 a es un refrigerante que tiene un gwp significativamente menor menor de 1 lo que lo hace mucho más amigable con el clima con el medio ambiente sin embargo es más costoso y puede requerir modificaciones en los sistemas de acondicionado existen muy mínimas pero ya estaremos hablando de él en el próximo vídeo el dióxido de carbono también se está considerando como una alternativa tiene un gwp de 1 y no contribuye al agotamiento del ozono sin embargo requiere sistemas de alta presión y puede no ser adecuado para todos los sistemas de aplicación otros refrigerantes naturales como los hidrocarburos por ejemplo el propano y el isobutano están ganando atención debido a su gwp y o de pcero sin embargo son inflamables y deben manejarse con precauciones adicionales la industria automotriz está en un paso de transición hacia el refrigerantes de bajos gwp los nuevos modelos de vehículos están comenzando a utilizar r1234 y f y otros refrigerantes alternativos hay un esfuerzo continuo en la investigación y desarrollo de nuevos refrigerantes y tecnologías que pueden proporcionar soluciones eficientes de enfriamiento con menor impacto ambiental esto incluye el desarrollo de sistemas de recondicionados que usan co2 u otros refrigerantes naturales diferentes regiones están implementando sus propias regulaciones y normativas por ejemplo en la unión europea ha sido líder en la reducción de los cfc mediante regulaciones como la f gas regulation que establece límites estrictos sobre el uso de los hfc en diversos sectores en conclusión señor aunque el r1234 a ha sido uno de los refrigerantes por varias décadas predominantes en los vehículos gracias a su eficacia o efectividad el gwp alto de este refrigerante es lo que está haciendo que valle camino o esté ya encaminándose por el mismo sendero del r2 su mitigación lo han venido eliminando gradualmente en favor a alternativas más ecológicas la industria damas y caballeros está avanzando hacia refrigerantes más ecológicos y amigables con el medio ambiente y la salud impulsada por regulaciones tanto regionales como internacionales la transición hacia estos refrigerantes ecológicos y más naturales ya es un hecho en muchísimos países y bueno la realidad es que esto es crucial para como ya lo dije mitigar un poco no el cambio climático y proteger nuestro medio ambiente a largo plazo aunque hay muchísimas otras industrias y muchísimas otras cosas en este planeta que están dañando el planeta dañando el medio ambiente dañando nuestra atmósfera tratar nosotros de manejar los gases refrigerantes de la mejor manera posible es poner nuestro granito de arena así que bueno señores el r134 ha conocido como el 1112 tetrafluoretanos fue un gas que vino para reemplazar a otros por mejoras ambientales pero que ya él está en transición también nos está acompañando y nos va a acompañar quizás por mucho más tiempo pero según hay la intención de que ya al 2030 deje de ser implantado o por lo menos fabricado para ya terminar de erradicar este gas que bueno tiene un w w p al así que espero este pequeño vídeo les haya ayudado como ya les dije investiguen porque todavía quedan muchas otras cosas que abarcar pero esta es mi contribución para la comunidad que bueno les gusta el aire acondicionado les gusta esta carrera les gusta trabajar con vehículos les puedo dejar como tarea para sus casas y que la pueden dejar en los comentarios un pequeño hay texto un pequeño resumen de por qué se le otorga el nombre de r1234 no lo quise colocar en el vídeo porque verdad que no lo quiero alargar espero les haya gustado esta contribución como siempre les digo no olviden suscribirse y dejar un like para apoyar el canal yo soy winston y esto es pisto